La coordinación eficaz entre instituciones es la manera de romper el círculo en que la inseguridad y la impunidad se reproducen, aseguró el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, al inaugurar el IX Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia en San Miguel de Allende, Guanajuato. La lucha contra la delincuencia y en especial contra el crimen organizado, bien lo sabemos, ha puesto a prueba la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y de la sociedad en su conjunto. El Estado mexicano ha respondido a este desafío con acciones resueltas y contundentes para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la población en todas las regiones. Chávez Chávez dijo que la fuerza del Estado siempre será superior a la fuerza de la delincuencia. Además, garantizó a la sociedad una correcta y expedita impartición de justicia. El abogado de la Nación exhortó a sumar esfuerzos entre jueces y ministerios públicos para combatir con eficacia el secuestro y el narcomenudeo. Los temas que se abordarán en este encuentro son la prevención y combate al narcotráfico, la puesta en marcha de los centros de operación estratégica, la revisión de reformas para combatir el lavado de dinero, la justicia para adolescentes, la aplicación de los juicios orales y la impartición de justicia en materia ambiental, entre otros. Para México al Día, Oscar Martel.